Señores, gracias por continuar. Agradezco a la gente que se comunica, que envía sus mensajes y por supuesto que están atentos a esta entrevista en el día de hoy. Gonzalo Parral, que es gerente general de la República Dominicana, está en esta conversación también. Conversamos con la vicepresidenta de integración, pero con Gonzalo, quisiera recuperar, Gonzalo, un poco. Yo recuerdo haber estado en una actividad que ustedes hicieron, que hablaba un poco de las expectativas que tenían, de la confianza que tenían en términos de los agentes económicos y el futuro. Obviamente, cuando se arriesga por un negocio, en este caso bancario, pues existen unas expectativas. ¿Cómo valoras hoy las perspectivas, digamos, tomando en cuenta que el mundo vive en un estado de cierta incertidumbre por todo lo que ha ocurrido? Se paralizaron las actividades económicas y digamos que ustedes están naciendo precisamente en este momento. Entonces, quisiera saber hasta qué punto les afecta y cómo crees, como una persona que está especializada en el área bancaria, que el mundo y particularmente América Latina, el Caribe y Dominicana se repondrán. Sí, Edith, esta es una situación realmente única que nunca ha pasado en la historia y es una situación muy difícil para todos, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de salud, de cuidado de la gente. Y todos los gobiernos, especialmente el de República Dominicana, han tomado medidas muy oportunas en el manejo de esta situación desde el punto de vista de salud y también tomando acciones, inyectando liquidez al mercado para poder apoyar a las distintas empresas. Y nosotros hemos canalizado y hemos tomado acciones desde el primer momento para ayudar a nuestros clientes en esta situación. Toda la banca ha tomado esas medidas desde el primer momento, aplazamiento de los pagos por tres meses, desde abril, mayo y junio, refinanciación de las deudas también. Estamos trabajando uno a uno en función de las posibilidades que tiene cada cliente de pago y estamos aquí para estar cerca de los clientes en estos momentos y apoyarlos en esta situación, que es muy difícil para todos, a medida que se empieza a abrir la economía y se empiece a reactivar, vamos a ir saliendo y vamos a ir volviendo a una normalidad. Por ahora es una normalidad con limitaciones que nos tenemos que todos ir acostumbrando y respetando todas las medidas, pero estamos convencidos que nosotros estamos acá como Scousa Bank por el largo plazo. Hemos hecho esta inversión de progreso, también hemos hecho la inversión en el Parque Industrial Las Américas, un centro de operaciones regional que damos soporte a otros países de Scousa Bank desde aquí y va a crear 2.000 puestos de trabajo. Ya tenemos en operación el primer edificio y vamos a tener el segundo a fin de año. Entonces nosotros esos proyectos siguen y acá estamos por el largo plazo. Creemos en Dominicana ha sido un país que ha pasado por distintas crisis en su historia y ha sido resiliente, ha podido salir de las distintas situaciones y creemos que esta no va a ser distinta. Vamos a seguir perfectamente y además Scousa Bank aquí en República Dominicana cumplimos este año 100 años y esperamos estar por tan mucho tiempo más. Es una apuesta de largo plazo, no es circunstancial sino de largo plazo y estamos aquí para colaborar, para ayudar, para crecer juntos con todo el país. Gisela, me gustaría integrarte para que nos contaras un poco los pasos que tuvieron ustedes que vivir para esa integración. Eres vicepresidenta de integración. Ese es un proceso que digamos que es un privilegio vivirlo, me imagino, para la gente que trabaja en el sector bancario porque no todos los días se produce. Me gustaría saber esos detalles que quizás son novedosos, los desafíos que se presentan, cómo conciliar con recursos humanos que tienen metodologías de trabajos distintas, cuántos de esos recursos humanos también, porque hay una nómina y esas nóminas hay que unirlas. Entonces, ¿qué ha implicado eso? Un poco este tipo de detalles que nos pudieras contar. Bueno, la verdad es que yo creo que una decisión bien aceptada desde el inicio de esta integración fue elegir a la plana directiva, lo cual ayuda bastante porque no hay esos roces, digamos, dentro de la persona, digamos, de recursos humanos que está en un banco y la persona de recursos humanos del otro banco, sino que se unificó la plana gerencial, lo cual hace que las estrategias se puedan armar de una manera consolidada y de una manera equitativa para todos. Y lo otro es que una vez que ya llegamos a unificar la plana gerencial, de ahí comenzamos a trabajar las estrategias para poder trabajar con los equipos en los planes de integración, ¿no? Porque lo principal, ¿no?, dentro de una integración es el capital humano. Y dentro del capital humano es donde nosotros tenemos que llegar a un punto donde los equipos entiendan, puedan tener los procesos y las direcciones bastante claras, ¿no?, para saber a dónde tenemos que llegar, cuál va a ser la meta, ¿no?, cuál va a ser el objetivo final, y hicimos muchos trabajos o muchas actividades de integración para que los equipos puedan trabajar juntos, ¿no? Entonces esa fue la primera parte del capital humano, de la parte de recursos humanos, ¿no? Un segundo punto fue ya una vez que teníamos a los recursos alineados e integrados, comenzamos a trabajar todos los planes de integración, y yo creo que lo que ayudó mucho en esta integración fue tener toda la información de manera transparente, ¿no? Entonces nosotros dimos mucha información, los equipos están súper comunicados de todo lo que va a pasar en la integración, ya los organigramas también se publicaron, ¿no?, desde un inicio, entonces también cada uno sabía dónde iba a encajar dentro de la institución. Como comentaba Gonzalo, tenemos también otras empresas, ¿no?, que estamos armando en este país, cosa que también tenemos en algún área, digamos, equipos que a la hora de unificarse, pues, tenemos que distribuirlos en otras empresas, tenemos la opción de hacer eso, pero realmente a nivel integración pudimos hacer ese equilibrio, ¿no?, de tener a un banco, de tener al otro, de poderlos integrar a nivel de recursos humanos y seguir con los planes de integración. Dentro de los planes de integración, cada área, ¿no?, armó su plan para poder integrarse y ahorita estamos en esa etapa, ¿no?, en que cada equipo ha trabajado muy fuerte para poder cubrir todos los componentes que se tienen que cubrir para hacer esta integración y poder darle al cliente, ¿no?, un servicio bastante estandarizado, digamos, bastante trabajado, ¿no? Entonces, las áreas tanto operativas como las áreas tecnológicas, ¿no? Dicena, estás, sí, sí, advertir a la gente porque estamos saliendo con una plataforma de muy buena calidad, pero a veces hay un retardo, entonces que la gente entienda que, señores, dada la circunstancia, la cosa como es, está estrenando en el día de hoy una nueva plataforma, ustedes están mirando, yo estoy muy agradecida de Pedro Luis, que me ha ayudado en este operativo, no vamos a estar saliendo por la plataforma que estábamos usando y a veces estamos notando un poquito que se quedaba atrás, pero es por eso, por la plataforma tecnológica, pero perfectamente se entendía lo que decías. Quisiera preguntar a ustedes, a los dos, cualquiera de los dos que prefiera, Gonzalo, sobre lo que ha significado con respecto a los sectores gubernamentales. Primero, esto tiene una implicación impositiva, yo entiendo que incluso, no sé si esto supone que el fisco recibió algún tipo de, en términos económicos, pero además supongo que cambia porque hay una entidad que va a desaparecer y hay otra que está asumiendo todo, una revalorización frente a lo, en términos impositivos ante la Dirección General de Impuestos Internos. Ustedes están uniendo todo, ustedes están uniendo la nómina, los recursos humanos, las oficinas, pero respecto a los actores del gobierno, ¿cómo ha sido este proceso y cómo les han acompañado? Y si ya esa parte, digamos, está finalizada también. Sí, mira, te cuento que tuvimos todo el apoyo del Banco Central, de la Superintendencia Financiera. Como somos una entidad regulada, necesitamos todas las aprobaciones y hemos estado informando todo el tiempo, todo el proceso, qué está pasando, cómo vamos a hacer, pidiendo todas las autorizaciones necesarias, porque lo que vamos a hacer también en esta fusión, Scousa Bank era una sucursal de Canadá y Progreso era un banco local stand-alone. Entonces, con esta fusión, Scousa Bank se convierte en una subsidiaria. Vamos a usar la razón social y toda la estructura local de Progreso. Entonces, con esta fusión se transfieren los activos de la sucursal y se constituye un banco unificando todos los activos. Desde el punto de vista impositivo, Scousa Bank siempre cumple con todas las normas y se ha cumplido con todos los reglamentos y los pagos necesarios para hacer este tipo de fusiones. Entonces, hemos ido por todo el proceso de la mano de los reguladores, con el apoyo de la Junta Monetaria y cumpliendo también con los tiempos que nos hemos comprometido para realizar esta integración. En esta entrevista, pero que los últimos mensajes de ustedes sean para los clientes de ustedes. He visto gente que se preocupa en las redes y dice, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo va a ser? Dice, no, dieron un mensaje. Como esta es una entrevista que está saliendo precisamente hoy, este jueves a mediodía, o sea, terminando este programa, estarán cerrándose esas oficinas, que le recuerden un poco a la gente cómo se pueden informar, qué es lo que está pasando ahora, el que necesite dinero, ¿dónde puede sacarlo? ¿Cómo va a ser todo eso? Gisela, ¿quieres contestar esta pregunta? Gisela. Sí, no, lo que le pedimos a nuestros clientes es que tengan mucha paciencia, nosotros estamos trabajando de verdad muy fuerte para que el impacto sea bastante bajo para nuestros clientes, estamos publicando todas las guías y toda la información en las redes, así que le pedimos que estén pendientes del banco, estén pendientes de lo que va a pasar. Como dices, ya mañana 28 de mayo, vamos a comenzar a hacer el cierre de las sucursales, de los canales, de los servicios. Gisela, te cuento, es que efectivamente hoy, porque nosotros grabamos el día anterior, estamos emitiendo jueves, entonces ya estamos en jueves, y la gente sepa que a mediodía del día de hoy está comenzando ese proceso, por la emisión, obviamente la gente sabe que dadas las circunstancias, casi todos los programas hemos tenido que tener ese espacio de producción previa. Pero bueno, que pueden estar tranquilos y que vayan a las redes sociales y ustedes les recomiendas. Así es, que vayan a las redes sociales, ahí vamos a estar publicando todas las actualizaciones, ¿no es cierto?, de las sucursales que a qué hora van a cerrar, cuáles son los canales que van a estar disponibles durante el fin de semana, cómo vamos a abrir el 2 de junio, que va a ser un día muy importante para nosotros, como banco consolidado, ya el Banco del Progreso con Scotiabank se consolidan y hacen un mejor banco, vamos a tener una mejor red para atender a los clientes, los clientes ya van a poder accesar a más canales, más cursales, más servicios, así que lo único que les pido es paciencia, que nos ayuden a levantar los problemas que puedan tener, así que nosotros vamos a resolver todos los problemas que los clientes puedan tener y tratar de hacer esta integración lo más estable posible. Así que lo único que les pido es paciencia. Gonzalo. Sí, y yo me sumo también a, muchas gracias Edith por este tiempo y a todos nuestros clientes, sí, ese es el tema principal, que no se preocupen, que va a salir todo muy bien y vamos a tener un banco mejor, más ágil, más digital, con mejor experiencia para todos nuestros clientes Progreso y Scotiabank, ahora todos Scotiabank, y también quiero aprovechar para agradecerle a todo el equipo de Scotiabank que ha trabajado muy duro durante estos 15 meses en esta integración. Así que muchas gracias a todos. La gente puede esperar alguna buena noticia de que le hagan algún tipo de oferta, digamos decirle, bueno, a los clientes, como ha pasado tanto el banco por los próximos meses, va a tener que gesto, que, digamos, para traer, yo me imagino que ustedes van a trabajar también para traer nuevos clientes a su banco, qué oportunidades que le ofrecen a la gente, a los empresarios, a los emprendedores, a las mujeres, si buscamos signos que les distingan y les hagan atractivo, ¿cuáles serían esos? Estamos con muchas promociones en los canales digitales para compras con descuento en supermercados, con nuestras tarjetas de crédito de marca compartida, también en distintos lugares, y aprovechando el Día de las Madres, que se avecina ahora próximamente, este fin de semana. Así que miren las promociones, que son muchas, pueden entrar a las páginas de Scotiabank en Instagram y pueden ver ahí todas las promociones que tenemos disponibles para todos nuestros clientes. Bueno, pues, muchísimas gracias. ¿Quería decir algo, Gisela? No, muchas gracias, Edi, también por esta entrevista, que va a ayudar a muchos clientes nuestros a entender un poquito mejor el proceso de integración. Te agradezco. Yo le agradezco, me siento muy honrada de poder comunicarles un proceso que afecta a mucha gente y que supongo que también, incluso hasta por curiosidad, es bueno conocer este tipo de procesos. Muchísimas gracias a los dos por estar esta mañana aquí en La Cosa Como Es. Muchas gracias, Edi. Le deseo mucha suerte por el bien de toda la gente que tiene que seguir con esperanza, sobre todo, de canalizar sus ideas económicas en un mundo que está de capa caída ahora, donde se contrae todo. Quienes ayuden a dinamizar la economía en sus inversiones y a tener un sentido responsable de esas inversiones, pues, bienvenidas en esas noticias. Así que gracias a ambos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Edi. Así estoy terminando el programa del día de hoy mañana. Si Dios quiere, aquí nos encontramos de nuevo a las 11 de la mañana diciendo siempre La Cosa Como Es.